Ranzo, tibio y querido Fuiste cura en mi niñez Hoy con ansias vengo a cantarte Entre arbustos te encontré Quiero sentirme niño Y volver otra vez A esa infancia tan feliz Que ella no podrá volver Al recorrer hoy tus ruinas Mi madre, tan triste silencio Solo salían las paredes Su techo ha llevado el viento Los pájaros ya no cantan Como fue en aquellos tiempos Se han marchado para siempre Y cualquier manchota de ciego Que ella no podrá volver ¡Vale! 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 Quiero sentirme niño y volver otra vez A esa infancia tan feliz que ella no podrá volver Al recorrer hoy tus ruinas mi madre y de silencio Solo salían las paredes, su techo ha llegado el viento Los pájaros ya no cantan como en aquellos tiempos Se han marchado para siempre porque el rancho está desierto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video